La ceremonia se desarrolló en la sala de conferencias del Ministerio y además del ministro interino Jorge Vázquez, participó el vicepresidente de SWAT, el doctor Douglas Piris, el técnico de la Selección Sub-20 de Uruguay y padrino del programa Fabián Coito y otras autoridades. En la ocasión se entregaron equipos de fútbol cortos y largos por parte de la empresa SWAT. Haciéndole la ficha médica gratuita a todos los adolescentes, niños que se integran al programa, así como hacer una cobertura de emergencia y urgencia de todos los lugares donde se estén desarrollando actividades deportivas vinculadas a este programa. Creo que es bien importante porque no es solamente jugar, sino jugar dentro de un margen de seguridad importante y como dijo muy bien el doctor Douglas Piris, este programa es muy importante en el sentido de que trabaja sobre los valores importantes para que los niños y adolescentes se lleguen a una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, menos violenta y aceptan mejor las reglas del juego.